Fernando Solavarrieta en una foto de archivo tomada de la web, el mensaje con que Fernando Solavarrieta anunció su salida de mega autor, C. Z, 31 de agosto, 2018 Fernando Solavarrieta se va de mega, el relator dejará la estación privada luego de tres años en el área deportiva de la señal. Así lo anunció este jueves a través de su Instagram personal. Hola, amigos. Quiero contarles de una nueva etapa en mi vida profesional, comenzó el relato de Solavarrieta, donde explica las razones de su salida del canal privado y contó dónde seguirá su carrera profesional. Esto fue lo que dijo, Fernando Solavarrieta, este mes de septiembre será mi último mes en mega, donde pasé tres años fantásticos, maravillosos, donde construimos un área deportiva que llegó a ser muy competitiva, pero que el canal ha decidido dejar el proyecto hasta aquí. Al mismo tiempo, estoy muy contento, porque inicio un nuevo ciclo en Fox que va a durar cuatro años, con grandes desafíos, nuevas competencias y con mucho por hacer. Así que septiembre será un mes de contrastes, de alegrías y también de despedidas. Por eso, para la gente de Mega, gracias por la oportunidad, abrazo grande para todos sus trabajadores y para todos los que fueron mis compañeros. Nuevos planes que quiero compartir con todos ustedes, una publicación compartida de Fernando Solavarrieta. El 30 de agosto, 2018 a las 5 y 12 p de tela GALERIA del chino, y su familia en yate por las Bahamas. Las fotos de las vacaciones del, chino, ríos por las Bahamas en su, nuevo, juguete, un yate impactante. Testimonio de Catalina Pulido, tuve anorexia nerviosa. Llegué a pesar 49 kilos y mido un metro ochenta, todos emocionados en mucho gusto con preciosa pareja de abuelitos de 88 años, casados desde hace 66. Mejor y peor vestidos, los mejor y peor vestidos del evento de Reebok. Las fotos de Paulina Rojas en familia y en el matinal de Chilevisión, los mejor y peor vestidos del evento de Reebok. Los mejor y peor vestidos del aniversario de PE. Los mejor y peor vestidos del año.